Adiós Ferenc, se fue un ser querido, tú no te has ido, te vas a quedar con nosotros eternamente, paz. Fue ejemplo de honestidad para el pueblo dominicano, el único hombre que supo defender con honradez, humildad y conciencia revolucionaria los principios de nuestra República Dominicana. Creo que debemos de imitarlo, emolarlo, como él fue. Ferenc, vine a unirme al dolor de la familia, porque era un hombre digno, serio, no le tenía miedo a nadie de decir lo que él sentía, y por eso muchos no querían saber de él, porque él hablaba la verdad, cuéntenle a quien le cuesta, me uno al dolor de su familia. Quiero dar las gracias por todo el apoyo que Freddy dio a la Fundación Escolita Radio de Sol y en nombre de todos los niños con discapacidad intelectual, estoy aquí presente. Gracias al Señor que Dios redimió, emancipó el alma de Freddy Verascoico, un hombre que sirvió ya en el ocaso. En los momentos finales vino a Jesús y bendigo a Dios por la obra de amor que Dios hizo en él, y muchas vidas al ver el cambio de Freddy Verascoico se acercaron a Jesús. A los deudos, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, desconsuele. Amén. Bueno, yo me siento muy adolorida, muy contentada con esto, porque a Freddy lo quería demasiado. Yo cuando empezó el cáncer con él, yo fui una de las que caminé por su salud, y me siento mal. Pidiéndole al Señor que gloria de él. En estos momentos, si fuera mi padre, que yo perdí el mío así, que por poco dinero yo lo llevaba de la mano, pero yo a él le hubiese dado mi salud para que fuera más padre igual que el mío. Gracias. Buenas tardes. Solo puedo decir que siempre estará en nuestros corazones. Se lo ganó. Gracias. Yo digo que el Señor, Dios lo tiene en su santo seno, porque fue un Señor que hizo muchos favores, y después de Dios salvó muchos niños y muchas personas, y ayudó a mucha gente. Que Dios los tenga en su santo seno, y le agradezco, porque los primeros lentes que yo usé fue él que me los regaló. Yo fui y le dije que quería una receta de unos lentes que me habían regalado, y Freddy me los regaló. Bueno, yo creo que solo se puede decir que don Freddy Vera Egoico fue una sucursal del cielo aquí en República Dominicana. Que en paz descanse. Creo que se ha ido la voz del pueblo. Yo espero que el gobierno, el sistema, no se haga dueño por la ausencia de don Freddy. Gracias. Un gran amigo, un gran animador de televisión, un gran representante de Dios, porque fue muy humanitario, hizo muchas cosas buenas, y un gran hombre. Hombre como él, realmente que necesitaba en esta tierra. Yo sé que está al lado del Señor. Si yo era de la esperanza del gordo, no se manda. Tengo muchas cosas que regaló, no se le hagan. Yo iba al programa casi desde que comenzó. Hasta que se fue para el 13 y nos dijo, mi vieja, déjame la oportunidad a la un. No tengo palabras para decir lo que le agradezco. También le dio mucha medicina a una sobrina mía enferma por cuatro años. Freddy fue un hombre humanitario. Ya no se fue la esperanza del pobre. El que hablaba sin miedo, el que nos dijo a nosotros. Mi vieja, nunca voy a ser presidente porque ni vos es hablador, ni voy a robar nunca. Él murió con su orgullo. Quiero decir que Freddy se partió de este mundo, pero nunca partirá de nuestro corazón. Freddy siempre vivirá en nuestro corazón. Gracias. Él fue un gran hombre, ejemplar para todo lo dominicano. Grande por siempre, Freddy Veragoy. Perdón. Freddy, simplemente un ejemplo de una persona que no pensaba solo en él, pensaba en el bienestar común. Yo fui compañera de la infancia. Vivimos mucho tiempo juntos, por el mejor, por Ciudad Nueva. Amigos, vecinos de toda mi vida, de estos compañeros, queridos, queridos, queridos por nosotros, por toda la familia. Pues nos alegró en el barrio todo el tiempo. Usted es caro muchachón. Este era un padre para nosotros. Un padre para nosotros, este no fue un padre. Él era un padre como para toda la sociedad. Fue un grande, un grande señor. Freddy, te recordaré para siempre, Freddy. Freddy, no te olvidaré jamás. A mí Freddy me marcó desde la guerra de abril, de todos los procesos. Freddy fue un ejemplo de dignidad en este país. Nosotros perdemos quizás en la columna más importante de la dignidad nacional. Freddy, te recordaremos por siempre la gente que se respete en este país. Gracias. Buenas tardes. Por favor, queremos pedirle a todas las personas que están aquí presentes, dentro de lo posible, nos queremos empezar a organizar para hacer el acto, la misa que le vamos a ofrecer en esta tarde entre ustedes y todos ustedes. Por favor, a las personas que se encuentran aquí con nosotros, justo aquí a mi sierra hay algunas sillas vacías y necesitamos, por favor, que nos ayuden a despejar el área para que la familia pueda tener una mejor visión, una mejor visual. Por favor, le vamos a pedir a las personas que están aquí detrás que nos ayuden con la organización. Gracias. 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 Por favor, les pedimos a todos que nos empecemos a organizar. Las personas que están aquí arriba, por favor, vamos a organizarnos, vamos a ubicarnos en los laterales, porque vamos a iniciarnos, vamos a empezar a preparar para ofrecer una misa y necesitamos orden, necesitamos organización, necesitamos, por favor, que despejen. Gracias. 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 Gracias.